Música Desmarcado Estamos a la lupa Seguimos a lupa Seguimos a lupa ¡Soldado enemigo en camino! ¡Mata que no! ¡Reparcha! ¿No ve aquí? ¡No! ¡Venga, tío! ¡Mata que no! ¡Mata que no! Me voy a meter dentro No ha hecho de ganar que esta es la repolla, eh ¡Están andando! Si sobrevive podrá redesplegarse ¡Asegura la posición! ¡Mata que no! ¡Mata que no! Objetivos actuales a la siguiente posición ¡El gas está en camino! ¡Atención! A tu compañero le han dado una buena Y vuelve a la base Hay una ametralladora ligera aquí ¡A la bomba! ¡Me dirijo hacia esta igual! ¡Siguiente objetivo localizado! ¡Marcar! 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 ¡Que voy a ciegas yo! No, te lo digo porque... Hoy voy a ciegas mismo Este es el gunar Sobrevive y podrás redesplegarte ¡Es la hora de nos marcar! Puedes practicar tu puntería mientras esperas Provocar a tu enemigo es una forma eficaz de sacarlo de sus casillas ¡Que una buena pedrada! ¡Vamos a ver! ¡No, puto! ¡Marca, marca, marca! ¡Marcándalo! ¡Que te puedo ayudar, puto! ¡La lucha ha comenzado! ¡Prepárate! ¡Luego vas tú! ¡Me apaga! ¡Gana y volverás a la primera línea! ¡Pierde! ¡Y tu lucha habrá terminado! ¡Ha caído uno, puto! ¡Te toca, soldado! ¡Revienta ese gilipollas! ¡Muerto, puto! ¡Pierde! 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 ¡Me han dado una paliza! ¡Te enviamos de vuelta a la base! ¡Si tu equipo tiene dinero, puede pagar para que se libere! ¡Me pilla recargando, tío! ¡No podía! ¡A la bolita! ¡Pierde! 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 ¡La pata, puto! ¡Esta, con las armas! Vale A ver las armas, eh El señor me pregunta qué arma Porque le meto Como un grupo de grupo Como pregunta qué arma 39 metros Atención Abatido, equipo ¿Dónde estáis? ¿Os han matado a todos? No Joder, colega No, nunca me he podido Me están disparando Me he equivocado No sé a quién he sacado No, tengo otro equipo aquí Tengo otro equipo Mierda ¿No hay dinero? No, no hay dinero A ver, la casa No, la casa No, la casa No Mierda, la casa Joder, qué puta Mismo, a ver si puedo coger La lucha Ahora sí Antes de irme primero Delante no Situación Objetivo localizado Contrato actualizado Nuevo objetivo identificado Veníles para coger la caja El lugar está saqueado Que he luchado de eso Cajas de suministros Alladas Bien hecho Se hacen caminar La zona segura Se ha trasladado Intentarlo hace mucho ruido ahora A ver si no me descubre Tengo uno por aquí Tengo uno por aquí Tengo uno por aquí No, macho Sergi, tienes que caer aquí abajo Donde estamos nosotros Aquí tienes armas Fusil de asalto localizado ¡Qué susto me has pegado, mamón! Mira yo Mira, aquí tienes otra Fusil de asalto localizado Aquí hay munición de calibre medio Subir aquí, subir aquí Aquí tenemos sitios para descubrir El gas está avanzando La polla armando de mierda Cuando nos tiran un ataque estamos jodidos Mira, aquí tienes otra munición He marcado equipamiento Continúa, continúa Que le dispara, el mismo ¿Dónde están? Vente pa' aquí, vente pa' aquí mismo Vente a la vuelta y vente pa' aquí Vale, todo bien, no lo va Vale, se mira luego El gas avanza Nueva zona segura localizado Mira, de por aquí Veintiséis metros Ahí, ahí tenemos tres, eh Tenemos tres ahí Sí Bien, trae Tenemos tres aquí He marcado No, firmo Mierda Veo un objetivo Si entran, entran Si entran, tienen ahí Pero vigila por la otra puerta ¿Han abierto la puerta? Y la barrera Sí Sí, han estado aquí Sí, han estado aquí Creo que echaría un vistazo ¡Enemigos en la zona! Todos a la zona segura, deprisa Che, puto Dame la pasta Vine, vine Blancos marcados Hasta que recibo aliados Para atacar El volante está cerrado La zona está desplegada Tengo ¿No puedo recibirlo con los cohetes? Ahora sí Venga, va, que está que está para adentro Rápido ¿Qué es chapa? El gas se está acercando No tengo nada Descladando zona segura No puedo salir yo Buah, ya que estoy moviendo Vamos a salir por aquí atrás Se estáis perdiendo terreno No Toma Toma No Ten Quedáis bien Puedes ganar No ос O 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 ¡Aquí está! ¡Aquí está! ¡No! 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 ¡Me mata! ¡Que da uno! ¡Se nos la da conma segura! ¡No! 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 ¡Que buena! ¿Está dejando el billete en el motor? ¡Suscríbete al canal!